Sacundito del San Roque ¿Y dónde vas? Mami, ¿dónde te puedo encontrar? Pa' que tú me hagas otra oportunidad Porque esta noche es año vuelta ¿Y dónde vas? Mami, ¿dónde te puedo encontrar? Pa' que tú me hagas otra oportunidad Porque esta noche es año vuelta Ella anda sola, nadie la controla Bebe, fuma y enrola Quiere estar conmigo las 24 horas Sabe que la pasa piola con el piola No retumbo toda la consola Y tu guacho se viene sola Y conmigo se quiere quedar Es una bandida, es una bandolera De noche el fila en la cartera Rebata, siempre anda Ella anda con tu banda Y yo ando con mi banda Pero ella prefiere estar sola ¿Y dónde vas? Mami, ¿dónde te puedo encontrar? Pa' que tú me hagas otra oportunidad Porque esta noche es año vuelta Porque esta noche es año vuelta ¿Y dónde vas? Mami, ¿dónde te puedo encontrar? Pa' que tú me hagas otra oportunidad Pa' que tú me hagas otra oportunidad Porque esta noche es año vuelta ¿Y dónde vas? Pa' que tú me hagas otra oportunidad Mami, yo quiero saber ¿Dónde tú estás? Esta noche es sola Esta noche es sola Que tú me hagas otra Mama Y yo estoy mucho Esa noche es otra oportunidad Pero es un año O sea, ya demécar Para bottles, vac friends No Hall, no Hall No Hall